Yo te llamo música, por no decirte Dios Cuánta cosa estúpida, desaparece con vos Siempre ha sido un cántaro, donde he ido a beber Y aunque ha sido un bálsamo, hoy dejé de creer No quiero ni cantar, pero no sé hacer más No llegó la primavera, le perdí la fe a mi religión El destino puso a prueba Un olor a plástico, que alguien puso a quemar Ya no hay ruido a tráfico, las sirenas suenan con un golpe drástico Estoy mirando un final, Nueva York dramático Volveré a rezar, no quiero componer, ni cantar soltó Qué difícil esta hora, pero es mi deber Así como ayer, tengo que cantar ahora Yo te llamo música, por no decirte Dios Tanta cosa estúpida, desaparece con vos El mundo de ayer, ya no existe más Es que difícil esta hora, es nuestro deber Así como ayer, tenemos que cantar ahora La 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 la, la 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 La, 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 la... La, 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 la...